Hola a todos, en este video vamos a ver cómo acceder a las sesiones sincrónicas grabadas o webinars grabados una vez el tutor ha hecho la sesión y la dispone para nosotros también vamos a ver más o menos los pasos a seguir para conectarse a la sesión grabada del webinar bueno, vamos a partir de dos situaciones hipotéticas la primera, que el tutor nos envíe el enlace para acceder a la grabación de la sesión sincrónica o para acceder a la sesión sincrónica entonces yo por acá tengo un enlace de mi correo, doy clic en ese enlace entonces me aparece esta información miren que en esta sección se me descargó un archivo y aparece de color blanco eso aquí indica que me hace falta instalar un complemento ¿cuál complemento? este que dice acá Collaborate Launcher bien, entonces le doy clic allí luego le digo descargar Launcher el Launcher es como un complemento que me permite abrir esos archivos precisamente cuando abre esos archivos puedo acceder a la sala de chat y a la sala donde encuentro pues la interacción en línea con el tutor o donde encuentro la grabación aquí doy clic en aceptar en esta zona que pueden ver acá nos indica que se está descargando un archivo ese es el instalador del Collaborate Launcher ok bien, esa es una manera de llegar hasta esta pantalla vamos a ver otra manera que hay entonces mientras descarga el archivo voy a explorar por acá los botones del curso por aquí hay un botón que se llama sesiones en línea bien, si hubieran sesiones programadas aparecerían en esta sección de abajo pero como no hay sesiones programadas en este momento no aparecen pero si voy a grabaciones le doy clic aquí en grabaciones no sé si les expliqué antes para llegar acá lo que hice fue dar clic en el botón sesiones en línea entonces me aparecieron las sesiones programadas por defecto si hubieran sesiones programadas por ejemplo para dentro de 15 minutos aquí me aparecería le daba clic y llegaba a una interfaz muy parecida a esta bien, pero como no lo tengo pues no aparece sin embargo si doy clic en grabaciones si me muestra una grabación que se tuvo hace unos días más específicamente el día 6 de julio o sea hace 3 días porque hoy es 9 de julio entonces veamos que pasa si doy clic en este enlace que es el de la grabación si estuviéramos en sesiones programadas aparecería un enlace idéntico a este si le doy clic aquí entonces llegamos al mismo pantallazo si ven, es exactamente lo mismo este lo logré a través del enlace que me mandó el tutor al correo electrónico y este lo hice accediendo a través de sesiones en línea luego clic en sesiones guardadas o grabadas y luego me apareció esto bien, también como pueden ver aquí también se me descargó un archivo blanco o sea que definitivamente no tengo el complemento para instalar o para poder abrir ese archivo blanco que me va a dar acceso a la sesión en línea muy bien, como puedo ver y pueden ver ustedes también ya terminó de descargarse el instalador de blackboard collaborate miren que aquí es exactamente la misma información adicional voy a darle clic luego ejecutar y lo que voy a hacer es instalar ese digamos parche next, install para que lo instale y vamos a darle una espera y finalmente clic en finish listo que voy a hacer voy a darle clic nuevamente al enlace que me llegó del tutor realmente lo envié a mi mismo miren que automáticamente se abre este play4.collab le doy clic yo esperaría que el autodetecte que ya instale el collaborate launcher si no, pues ya vamos a ver que se puede hacer miren que ahí está cargando el archivo utilizando el icono bueno, digamos la interfaz del collaborate launcher le digo ejecutar aquí no me vuelvo a mostrar este mensaje ejecutar y ahí ya empieza a cargar la plataforma de blackboard collaborate le digo aceptar y continúa cargando le digo permitir acceso como pueden ver la primera conexión pues tiene sus pasos a seguir entonces ahí se va a permitir acceso ahí ya está cargando la grabación bien, y esta es la grabación de la sesión que se tuvo bien, ahí lo pauso y pues de esta manera es como podemos ver la grabación de los videos de igual forma voy a cerrar acá permítanme un segundo voy a cerrar acá aceptar digamos que esto no está y vamos a hacerlo como si no hubiera llegado el correo yo simplemente voy a buscar que sesiones grabadas hay entonces voy al botón sesiones en línea que está a la izquierda luego en grabaciones cargue el archivo automáticamente le doy clic en el archivo para que me lo abra pues tuve que haber instalado previamente dándole clic en este enlace descargue de blackboard collaborate launcher en el equipo de cómputo en el computador y ya se empieza a cargar y pues nos va a aparecer el video como surgió hace un momento si hubiéramos dado clic en una sesión que se va a ejecutar en 15 minutos que era en precisamente al darle clic en sesiones programadas al darle clic en el enlace que aparecería acá nos sale un botón que dice incorporarse a la sala cuando le da clic en incorporarse a la sala se descarga este archivo entonces le damos clic en ese archivo y listo bien aquí como vemos abrió el video el mismo video al cual llegamos a través del correo electrónico listo entonces espero les sea muy útil este video y nos vemos en la próxima cualquier duda que tengan me la envíen por favor que estén muy bien inclusive y hammering y pop mend igual reconozco Lady voto уля fito nada confinement ej hip cot 다른 sensors